se le complica el asunto a nicolás maduro se imaginan que le quiten 700 millones de dólares a una persona que se lo congelen simplemente para poder llegar a un acuerdo usted qué haría dejaría que se queden con esos 700 millones de dólares o se arriesga a que le quiten más y es que eeuu le ha decomisado 700 millones de dólares a álex artestaferro de maduro ya vimos los comentarios y las noticias sobre que en cualquier momento a partir de ahora se puede autorizar la extradición de alex a los eeuu desde cabo verde le han congelado 700 millones de dólares vinculados alex art y ese es el testaferro número uno de maduro esto sería una especie de garantía para saber que alex va a cumplir con su parte del trato por supuesto que no se les será devuelto el dinero pero él tendría más escondido así trabaja la silla son así le dejan algo de dinero pero debe confesar cumplir unos cinco años le cambian la identidad y se queda viviendo en eeuu ya pasaron todos los trámites legales el vuelo sería directo o con escala londres desde que lo apresaron varios analistas han visto que si cae alex art va a caer maduro porque porque los cargos y la información que tiene es muy comprometedora a nivel internacional y saldrían tantas verdades que no podrían ser rechazadas por nicolás maduro luego de defender hasta con millones de dólares a su testaferro con los costos legales por algo nicolás maduro ni siquiera ha mencionado a alex alex estar estaría listo para viajar a una prisión de máxima seguridad en los eeuu y él va a cantar a capela eeuu se ubicó y congeló hasta ahora 700 millones de dólares que estaba en algunas pues y cuentas en lichstein y en suiza y habría más por allí así que parece que ha llegado a un acuerdo de negociación con eeuu porque está posiblemente aceptó la extradición voluntaria la defensa de sap intentó conseguir que la corte suprema de cabo verde liberar a su cliente pero al parecer ahora han entendido que todo está perdido que no hubo esperanza de ganar y ha accedido a cooperar en realidad ahora él no le sirve a maduro solamente su silencio y no tuvo otra salida con la salida de extradición de eeuu lo pusieron a escoger entre 60 años o cooperar que hubiera hecho usted en las próximas horas estará en eeuu dando todos los secretos de la trama de corrupción dirá todo lo que sabe sobre las cuentas secretas del régimen y el modus operandi de la venta de mercancía ilícita luego va a señalar a nicolás maduro como testigo clave señalándolo como un criminal con pruebas en eeuu y un testigo como álex sap de seguro va a forzar a que nicolás maduro tenga que salir de venezuela o esperar a que sea detenido él podría continuar siendo un criminal ya señalado estando en venezuela pero se les acaba sus opciones ya no podría de ninguna manera seguir siendo legítimo para rusia o para irán en realidad a través de la onu sería un dictador criminal casi confeso que deberá ir a prisión díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal